¡Hey! Buenas a todos chicos, en este video les voy a estar enseñando como están viendo en el video a mi nueva parejita de periquitos, yo sé que dije parejita pero son dos hembras ya que me la hicieron pasar como un macho y esperaré a pronto comprar ya dos hembras. Pero mientras tanto, estaré enseñándoles el proceso de como las cuido, de que les doy de comida, de como las alimento, de como cuido el aviario, entre otras cosas. Pero mientras tanto, verán mis dos periquitos, como pueden ver, la grisita es perlada y la otra es una palina clásica azul. Así que, era para presentarles los periquitos, así que nos vemos en un próximo video. Y suscríbanse al canal si quieren más videos como este o otro tipo de videos, comenten y yo los estaré leyendo y les estaré compartiendo más cosas. Así que, denle like, suscribanse y nos vemos en un próximo video. Adiós.